Love, leave, cry, tears, stay, don't say, I need, I need an explanation Quédate allá, casi al final, duerme que no vas a cambiar No hay vuelta atrás, que yo soy yo y tu abuela Y te sentías al mar, mi perra está de verdad No digas más como a una estrella Vete, 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 vete Vete, 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 v Se hace el amanecer, un explorador, en un mundo extraviado Todo lo que ves, todo lo que hay, todo lo que es este maquillado Sube cada vez más, nunca sé el raro, no sé el de atrás Sube cada vez más Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de ti, motivos para seguir Está volviendo loca Y cierro el cielo a tu lado No quiero tocar Sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado Por la ley de nada a tu corazón Si vos te gustó Ay, mais sin amor Ay, mais sin ti Ay, mais contigo No quiero tocar Si vos te gustó No quiero tocar No quiero tocar